y es que ricardio no y nieves a los foques dice por primera vez te daré un consejo villalona el distinguidísimo comunicador comentarista creo que doctor medicina este hombre de todo ricardo nieves pues se atrevió a dar un consejo a los poques santiago matías yo no con un consejo de un hombre dice dice pues se atrevió a darle este comentario este consejo a santiago matías por los escándalos en los que se ha envuelto en estos días en la semana pasada el cio de alofoque media group vamos a verlo vamos a escuchar las declaraciones y el consejo que le dio el distinguísimo comunicador doctor ricardo nieves a santiago matías alofoque mi opinión corta y sencilla es que fue un consejo que le dio él está en un espacio los espacios están para eso sabemos que podemos decir que ahora todos le quieren decir algo alofoque un consejo unas palabras pero él está en todo su derecho como es una plataforma del dárselo la manera en la cual le dio ese consejo se dirigió alofoque para mí fuera correcto este ningún momento de lo de migrón en un momento dijo palabras descompuestas ser se refiere a él con altura se podría decir el consejo fue con altura con todo el respeto no fue tirándole puya a ningún tipo de sino un consejo de él como un rector de algún punto de vista totalmente neutro porque él como él decía él no está entrado en muchas cosas él no lo consume a tu totalidad pero tampoco lo repudio lo odia como otras personas otros medios de comunicación que esto es de lo malo que le sacan sino él como sabe su trayectoria un muchacho influye entre estando un consejo crítico de que él todavía mantenga esa cordura y que las cosas no se les hagan de control para mí fue un buen consejo no sé ustedes muchachos usted opinan yo creo que sí que eso es un consejo de un profesional de larga como ricardo nieve y son cosas que santiago debe sentirse orgulloso con muchas personas están personas de la calidad de ricardo nieve le están prestando atención y lo quieren aconsejar los consejos son opcionales si se quieren coger no entiende no le veo nada más a lo que este caballero está diciendo y que debe orientarse y coger su norte también porque ha sido demasiado exitoso santiago matías y eso lo que le falta un poco que esté como un chin tranquilo porque lo ha logrado todo y es un influencia muy importante a nivel del mundo ya que no hay continente que no conozca santiago matías los foques yo creo que eso es que lo tome como un consejo si lo quiere aplicar que lo aplique si no pero no le veo de que el odio de que él está hablando habló sinceramente y eso es muy bien por él bueno si no tú sabes que la gente siempre le gusta dar su opinión de los otros siempre le gusta dar consejo una vez un hombre un sabio hombre me dijo cuando la gente que no cree en ti van a primero van a decir que tú no lo puede hacer luego van a decir como tú lo tienes que hacer van a crear este consejo y de todo y después de todo logran después de todo lo grabamos van a decir yo supe que tú lo iba a hacer o sea siempre me como cuando tú estás haciendo las cosas siempre van a ver personas que te van a cuestionar te van a decir no porque tú tienes que hacer esto y esto y lo otro entiende santiago está haciendo su mundo en su mundo le está resultando lo que está haciendo me entiende ahora mismo y santiago está viviendo una etapa internacional diría yo me entiendes rozándose con gente súper importante y ustedes saben cómo de que hay mucha gente aquí está el abogado de que hay mucha gente hay mucha gente que quiere la opinión de la opinión como que usted le está preguntando esa ignorancia pero no respondió hombre que hoy en miami en miami y este hombre hablado en el medio de ese hombre lo que tú tienes que hacer no 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 él está dando un consejo es un comunicador de la data y no a mí mira pues oye me oye me y tú estás mal tú estás en dios sando santiago claro que es pero parece que no se puede hablar lo que no puede hablar pero yo sé porque ya yo ese tipo de gente que habrá abogado por una oficina está abogado santiago maría logrando algo que usted va creciendo siempre van a para el que no creyó en ustedes no importa siendo que no te afecte que te dé un golpe él no lo estáis respetando nadie está pidiendo pero si si no se quejo santiago matián te quedes tú por él el abogado santiago matián le dio consejo a lo único el porano porque ni le llega a ese hombre no le llega viento estamos hablando porque porque engancharse en una hora porque esto bien no estoy estoy bien que ahora quieren estáis enganchando en un anito que tú le faltan respeto a la gente que son gente que creo que es que lo que es ricardo nieve para ti oye 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 tú y un millón de gente más si le da una opinión de santiago matías de una vez es un problema no porque adelante saludo adelante saludo a los sobrosos a la dama y a la dama si continúe adelante que sólo 9 7 25 05 05 lo que yo quiero que tú entiendas es que cuando se refiere el tipo decente el tipo no lo no lo maltrató el tipo le está diciendo o sea un consejo de él porque ya él lo está viendo el top no me mencioné la próxima vez que yo esté hablando con gente y tú me mencionas a mí a lo único pero a mami yo ya me voy a ir aquí no están influyendo en nada manito no estamos hablando aquí del influyente más grande porque por eso que dice que comienzan a mandarle captura lo porque porque ellos no hablen con dios yo se lo he dicho a él me diga lambón yo se lo digo pues tiene porque él como tiene muchas cosas buenas la tiene mala y yo soy una persona que puede ser margar a la madura que mi mamá y si está mal está mal pero tú de escuchando lo que está diciendo ricardo nieve tú lo que viene a decirme es que es un viejo porque tú vienes por ahí pero que déjeme por ahí que no que un viejo consejo que no que no yo lo dije que un viejo yo dije que a nadie le está pidiendo consejo grabado nadie le está pidiendo consejo santiago no está intento aconsejo está pasando por muchas cosas ignorantes allá en santo domingo este y en el oeste se están los delincuentes están matando pila de gente mataron haitiano el otro día que tenía eso sobra una parte de sancrito santiago santiago es rico hay tantas cosas buenas que hay que hablar en una llamada señores es lo que yo digo hay muchos seguidores de alofoques que están idiotizando con alofoques señores la cosa aquí la mira 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 yo nunca le he quitado el mérito aquí está eso está grabado yo cuando hablo de santiago le doy su mérito ahora si freddy veragoy con dios tenga su gloria hoy oye vi ha estado vivo y da un consejo como él lo daba todo el mundo aquel tiempo freddy veragoy un icono de este país tú le habías dicho un viejo quien está pidiendo consejo a freddy veragoy con que se yo creo que todo el otro no es que tú estás mal pero por ejemplo haya apareció un hombre un comunicador no sé que aparecido pero hay apareció uno que no sé cómo no sé quién es al presidente hablándole de la vaina de la zona colonial y que usted va a ser con santiago matías un hombre con la oportunidad de preguntarle algo el presidente de algo que esté pasando importante y usted viene a meterse jodió tema porque aquí es esa clase de gente tan frustrada con ese hombre pero que no están y quieren vivir con una frustración queriendo tirarse hombre por abajo un hombre que lo que es un hombre que ahorita compra una casa y se muda para el programa y lo estoy viendo lo estoy viendo ahora yo estoy fuera del país de ella pero la pena que un comunicador como como este joven que está ahí el que está como defendiendo santiago yo no oye pero hoy déjame terminar de hablar oye pero la pena oye y santiago matías puede tener un millón que tenga pero debiera de sentirse orgulloso que un comunicador como ricardo nieve hable de él oye entonces como tú a decir que nadie le está pidiendo consejo oye ricardo nieve no tiene que esperar porque un comunicador público que nadie le pida un consejo da pena oír esa palabra caramba de ti odio está pudiendo concentrar el cintaje y no hay que país que hay dios mío